Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concedenos la paz contigo, como la hemos concedido, a quien nos debe algo, no haya poder de la tentación sobre nosotros, mas líbranos, líbranos tú del espíritu malo. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concedenos la paz contigo, como la hemos concedido, a quien nos debe algo, no haya poder de la tentación sobre nosotros, mas líbranos, líbranos tú del espíritu malo. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concedenos la paz contigo, como la hemos concedido, a quien nos debe algo, no haya poder de la tentación sobre nosotros, mas líbranos, líbranos tú del espíritu malo.